El CUPACLE fue un CUPACLE No, no, el CUPACLE fue un BABY No, no, no ¿Cuánta cosa? Se cayeron El Dino Juego de Piquet La Nuestra Prima La rinigió. Íbamos en la noche cinco, pero no, la rinigió mi prima. ¿Ves? Dos, tres, tres. La prima es la riniga. Sí, la riniga. La riniga.